Si eres un fanático del Super Mario Kart 8 Deluxe y te gustaría jugar con 3 de tus amigos ya no hay problema, no tienen que ir a tu casa a ensuciarte de patatas fritas el sofá Ahora con Parsec es posible jugar online con vuestros amigos en vuestros juegos locales de vuestro PC Así que espero que este tutorial te guste y les sepa sacar todo el partido ya que es espectacular Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo video tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza Y si ya se me han acabado las vacaciones, estamos de vuelta y esta vez os voy a traer algo que seguro que os va a dejar con la boca abierta Y no es ni más ni menos que un tutorial de Parsec, un programa con el que podréis jugar de forma local multijugador con vuestros amigos Así que ya no hay más distancias, ya no tenemos que esperar a que llegue el tío de las cosquillas a casa para jugar con el primo Podréis jugar de forma online y a la vez en local en vuestros PCs Recordad que todos los archivos que descarguemos y utilicemos os los dejaré en la descripción del video Así que no os tenéis que comer la cabeza en ese sentido Bueno yo ya tengo Parsec instalado en mi PC y ahora os voy a enseñar como instalarlo en mi portátil que tengo con Windows 11 Para ello vamos a la página del fabricante y lo descargamos Le damos al botón Download y le damos a Download for Windows 64 bits Ok ya estaría descargando y ahora cuando termine de descargar lo ejecutamos Nos pregunta si queremos permitir que haga cambios al dispositivo, le decimos que sí Lo instalamos por usuario, le damos a Siguiente y dejamos que se instale Ok ya tenemos instalado el programa y ahora nos pide un email y una contraseña Para ello lo que vamos a hacer es registrarnos en Parsec Pulsamos sobre el enlace Synch App Nos dirige a una página y nos pide un correo Y ponemos un nombre de usuario En el siguiente paso meteremos la contraseña Yo voy a deshabilitar la autenticación en dos pasos Y pongo la contraseña Ok con esto ya tendríamos nuestra cuenta de Parsec creada Antes de nada hay que confirmar el email en la cuenta de correo Le damos a Confirm your email y ya quedaría listo Ahora vamos a hacer login en la aplicación Ok ya tenemos aquí nuestra pantalla de inicio de Parsec Y aquí tendríamos un apartado de amigos Voy a añadir mi cuenta primaria como amigo Le doy a añadir y ahora desde mi cuenta de Parsec la voy a confirmar Ok y le digo que sí Y ahora si voy a la otra cuenta vemos que ya tengo aquí en amigos a DJ Perno Ahora bien os voy a enseñar un poco la configuración que yo tengo en mi PC Para que lo podáis hacer vosotros Para ello le damos a la rueda de ajustes Y aquí tenemos lo siguiente Overlay Tenemos para mostrar el botón de Parsec cuando estemos conectados Modo de pantalla, full screen le he puesto Y el modo de renderizado le he puesto Direct3D11 El V-Sync desactivado Y el decodificador NVIDIA El H.265 activado Y el modo inmersivo desactivado Si vosotros no tenéis NVIDIA O no tenéis una tarjeta gráfica potente Tenéis que jugar con estos valores de Direct3D y de NVIDIA Luego aparte tenemos el apartado de host En hosting enable lo tenemos que tener habilitado para que vuestros amigos se puedan conectar a vuestro PC Aquí tenemos el nombre del host Usar la resolución del cliente El ancho de banda que podemos definir Los FPS Modo de entrada exclusivo Eso significa que solo una persona puede manejar el ratón Esto lo dejaremos en OFF En el display seleccionamos nuestro monitor Y en audio pues lo dejaremos por defecto Por el que esté seleccionado por Windows En cancelación de eco le damos a ON Y en el tipo de mando yo le digo DualShock 4 Que es el que tengo yo conectado a Windows La calidad le puedes seleccionar balanceado Alta calidad o baja latencia Yo como en mi caso tengo una buena conexión de internet Y un buen PC le daría High Test Quality Y en este apartado lo dejaremos todo hecho Ahora por otro lado en Approved Apps Podemos decirle las aplicaciones que queremos compartir con nuestros amigos Esta opción es recomendable para que no puedan manejar todo tu PC Solo pueden meterse en la aplicación que tienes abierta Es decir, el juego en sí Voy a añadir el Yuzu para que podamos jugar al Super Mario Kart 8 Deluxe Para ello abrimos Yuzu Y ahora nos aparecerá aquí en la lista de aplicaciones aprobadas Le decimos, lo marcamos Y ya con esto nos funcionaría solo para esa aplicación También tengo puesto el Ultimate Final Fight LNS Pero como lo voy a abrir solo el de Yuzu Pues no va a funcionar solo para Yuzu En el apartado de Red lo dejamos todo como está En el apartado de Hotcase Si queréis haceros algún acceso directo Alguna combinación de teclas Lo podéis configurar En el apartado de Gamepad Si arrancamos el mandito Si arrancamos el mandito Yo en este caso tengo el DualSense Lo arranco y ahora nos aparecerá aquí Ok, y veis que pone PS5 Controller Y luego aparte la cuenta La cuenta es la página web de Parsec Donde está nuestro perfil de usuario Vale, pues con esto ya estaría todo configurado De tal forma Que nuestro amigo se pueda meter a nuestra partida Así que vamos a probarlo Y ya veréis como mola mucho Para ello vamos al apartado de Computers Y le damos a Share Nos genera un enlace de conexión Y se lo damos a la otra persona que se quiere conectar Para ello vamos al portátil Y pegamos esta URL que nos han pasado Lo metemos en nuestro navegador Y nos dice que nos ha invitado a conectarnos a su equipo Le decimos que conectar Aceptamos Aceptamos Y una vez que estamos en el Yuzu Veremos en el equipo de nuestro amigo Que se verá el juego Como veis Se ve la pantalla de Nintendo Switch Ahora me voy a ir al otro ordenador Para conectar el mando Y para poder jugar Voy a dejarlo preparado En multijugador de dos jugadores Vale, ya se ha conectado El otro jugador con el mando Ahora voy a ir a herramientas Configurar Y voy a setear los controles Le ponemos el DualShock Y al jugador 2 Le ponemos el DualSense Ok, le damos a Aplicar Vale, ahora le doy al modo Pantalla Completa Y me voy al otro equipo Aquí ya he seleccionado la primera partida Y ahora le voy a decir que los dos mandos son Controller Pro Y le doy a OK Con el mando del primer ordenador Selecciono el jugador que yo quiero Ok Y ahora me voy al mando del otro equipo Ok, sigo el segundo paso He estado manejando el mando desde el otro equipo Y ahora voy a manejar desde mi propio equipo Como veis funciona perfectamente Y mola muchísimo, la verdad Además podréis jugar a tantos jugadores Como te permita el juego de forma local Es decir, por ejemplo El Mario Kart 8 Deluxe Permite hasta 4 jugadores local Así que imaginad las partidazas que podéis echar Os he puesto este ejemplo Porque existen miles de juegos que podéis jugar de forma local Con vuestros amigos Sin tener que moveros del sofá de casa Bueno, ya habéis visto lo fácil que es Poder jugar con vuestros amigos en juegos multijugador local Desde vuestro sofá O vuestra silla de escritorio Donde coño os queráis sentar Una auténtica maravilla En dos minutos lo tenéis configurado Y encima vuestro compañero no se puede meter en vuestro ordenador Se mete solo en la aplicación que tú le digas Así que nada Dejaros un comentario si os ha gustado el vídeo Si tenéis alguna duda O necesitáis apoyo Y dejaros un like Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!